Para vos, ¿qué es lo primero? La familia. Lo primero es la familia. Lo primero es mi hijo. La familia. Mi familia. Estar en paz. La familia. Para nosotros lo primero son nuestros hijos. Lo primero, mis nietos. Y mis hijos. La familia. Lo primero es estar bien y disfrutar. La familia. Para la segunda, lo primero, sos vos. Muchas gracias.